Hola, soy Raúl López. Trabajé en TREPER hace tres meses como auxiliar rodístico. Mis funciones son asignación de las salas y calendario virtual y apoyo rodístico en editar. Mi ingreso a TREPER ha sido una etapa dificultad para mi vida, pues me han dado la oportunidad de ampliar mi campo laboral, adquirir conocimientos, conocer nuevas personas y sentir parte de la organización. Gracias a eso, yo les he quedado por mis habilidades y las posibilidades de mi trabajo, además un continuo mejoramiento. Amigable. Cordial. Puntualidad. Social. Servicio. Trabajador. Fuerte. Feliz. Guerrero. Valiente. Raúl es el ganador. Gujuna. Oliva. Trabajador.